Quisiera agradecer a cada uno de ustedes, mis suscriptores, que han hecho posible que lleguemos a los 10.000 suscriptores de este canal. LuisJobel.com y también todo lo que tiene que ver con LuisJobel comenzó desde 1997, pero fue en el 2009 en que tomé la decisión de abrir un canal. Y ya han sido 14 años. Muchos canales llegan muy rápido a tener 10.000. Este canal se ha tomado 14 años. Pero he querido serle fiel al Señor y fiel a ustedes que me han seguido. Muchos de ustedes me han seguido desde el 2009 y desde antes. Y gracias por hacerlo. Así que les pido que aún estén conmigo otros 14 años más si Dios nos da la vida. Y también que puedan invitar a otros a que vengan y que se unan a esta comunidad para aprender y también para compartir lo que Dios me ha dado la oportunidad de aprender y poder compartírselos también a ustedes.